Hola, yo soy Valentina. Hola, yo soy Dariana. Hola, yo soy Evelyn. Nosotros somos el curso de cocina para niños, anís y o canela. Y hoy día vamos a preparar un paiz de limón. Empecemos. Y los ingredientes son un litro de crema de leche y una ralladura de limón. Dos latas de leche condizada, diez limones y un paquete de galletas ducales. Incorporamos todos los ingredientes líquidos y los batimos. En un recipiente ubicamos el paiz y las galletas. ¡Gracias por ver el video! Una vez listo, le tiramos la ralladura de limón y lo llevamos a la nevera por media hora. Así es como nos ha quedado el paiz. Esta receta es muy fácil. También la pueden hacer en sus casas. ¡Chao! 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 ¡Chao!